Prácticamente cada semana un policía o un agente vinculado a las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno es asesinado en Guanajuato. Ese es el promedio que el Estado adquirió en lo que va del sexenio con 302 víctimas documentadas por la organización Causa en Común. Dentro del reporte mero gráfico que realiza la organización, realizada de manera ordinaria, fijó el recuento realizado de policías asesinados en Guanajuato del 1 de diciembre de 2018 al 3 de agosto del 2023. En la relación recordaron que el sexenio inició con un recuento de 66 agentes ultimados en 2018 y para el 2019 en el que iniciaron las administraciones tanto de Andrés Manuel López Obrador como Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el registro escaló hasta las 73 víctimas. En 2020 se tuvo un registro particular de nueve elementos asesinados debido a la pandemia de COVID y en 2021 nuevamente se incrementó la violencia contra los policías al elevarse a 54 víctimas y en 2022 se cerró con 50, misma cantidad que se suma ya en los primeros seis meses del 2023. De los 50 que han asesinado en Guanajuato durante el presente año, al menos 17 fueron asesinados en Celaya. Al respecto, el investigador de Causa en Común, René Jerez López, resaltó que en lo que va del año a nivel nacional se han asesinado a 265 policías, lo que resulta un promedio de 1.2 cada día, encabezando Guanajuato la cifra. En lo que va del año, a nivel país se han asesinado 265 policías, eso es un promedio de 1.2 policías asesinados cada día. Los estados que más policías tienen, como ya se ha hecho lamentablemente costumbre, está encabezada por Guanajuato quien tiene 50, 50 policías asesinados, el segundo lugar es Chihuahua y tiene 19. Estamos hablando de más del doble de policías asesinados por entidad federativa los que registra Guanajuato respecto a los siguientes estados que vienen. El estado es Chihuahua, 19, Zacatecas, 18 y Jalisco con 17. En lo que va del sexenio del 1 de diciembre al 3 de agosto, que fue el pasado viernes. El especialista expresó que sí es complicado tener información respecto a cuántos policías han sido asesinados, pues aún es más complicado entender las causas de lo que está sucediendo y sobre todo cuando se tratan de lugares focalizados como es el caso de Celaya. Pero de las causas de estos aumentos y disminuciones tan violentos de, por ejemplo, en este caso de policías asesinados, las causas, las razones por las cuales se están dando estos fenómenos es muy complicado atenderlos porque no hay información suficiente. Si de por sí es complicado tener información respecto a cuántos policías han asesinado, pues aún es más complicado entender las causas de lo que está sucediendo y sobre todo cuando lo focalizamos o cuando se está focalizando tanto en un lugar como Celaya, en un lugar tan específico, en una ciudad. Pero definitivamente el mes de junio fue los números de policías asesinados, particularmente en Celaya, fue altísimo, cosa que siguió durante julio. Informó para Zona Franca, Alfonsina Ávila.